Bueno, me acompaña Pelusa González y Dadea, uno en representación de la solidaridad de Mercedes, porque Pelusa siempre está al pie del cañón con cada necesidad en nuestra ciudad, y el ingeniero Dadea en representación del Club de Leones, que es otra institución con una gran trayectoria, gran prestigio y muy solidaria en la ciudad. Y lo verdadero, lo concreto es que ayer Pelusa me planteaba por qué no hacemos un trabajo en conjunto con toda la comunidad por los inundados del norte, por los inundados del Chaco, que la están pasando muy mal, y me vino rápidamente a la cabeza la imagen en las últimas inundaciones que nosotros teníamos, tuvimos la cantidad de gente que venía suelta por sus propios medios a nuestra ciudad a traer ropa, a traer agua, a traer alimentos. Entonces, inmediatamente le dije que sí, y uno siempre celebra este tipo de iniciativas, que son muy frecuentes, por suerte. Yo siempre digo que Mercedes es una ciudad muy solidaria, que todos los fines de semana prácticamente tenemos cena solidaria, pollada solidaria, peña solidaria, y que, bueno, hoy son nuestros hermanos del norte que la están pasando mal. Pelusa, a través de gendarmería, a través de diferentes vínculos que él fue forjando a lo largo de su vida, se va a encargar de la logística, de que las cosas lleguen. Y, bueno, entre nosotros y todos los que se quieran sumar, esto es algo simple, algo abierto, algo que tiene que ver con nuestros compatriotas, con nuestro prójimo. Así que, bueno, vamos a hacer una convocatoria en los diferentes lugares, ya sean municipales, Club de Leones, habíamos hablado de la policía, de gendarmería, bueno, donde el vecino quiera acercar algo, acá se necesita todo, desde agua hasta ropa, hasta alimentos, será bienvenido. ¿Alguna comunicación? Bueno, agrego nada más que las puertas del club van a estar abiertas hoy, estuvieron abiertas desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, y, exceptuando del día domingo, del día lunes hasta el jueves, estaremos todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, desde las 6 de la tarde a las 8 de la noche. Contando de que el día jueves, gendarmería va a retirar todo de nuestra sede, para ya mandarlo a su destino. Así que el día límite sería el jueves para nosotros, en el club vamos a recibir agua, cloro lavandina, alimentos no perecederos, pañales, espirales y, bueno, infrasada, porque entendemos que el agua está pasando a los niveles normales, hay más de un metro de agua, así que eso es como cotación nuestra, en compañía de todo lo que está haciendo, tanto el municipio en este caso, y Pelusa, que siempre trabajamos por medio de gendarmería, que, bueno, para nosotros es una garantía que gendarmería traslada y todo el tiempo custodia lo que, bueno, lo que recibimos.